Aquí hay un juego para ayudar a un niño a aprender acerca de los conceptos de cerca y lejos. Usted puede preguntarle, ¿puedes encontrar algo que esté cerca? Y el niño puede encontrar algo que esté cerca de él, como una flor, una pelota o una mariposa. Luego, usted puede preguntarle, ¿puedes encontrar algo que esté lejos? Y el niño puede encontrar algo más lejos, como un árbol, una montaña o una nube. Hacer esto ayudará al niño a comprender mejor las distancias.